Hola amigos jardinados y planteros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer transplantación de plantas de interior. Así que si a ustedes les gustan estos tipos de plantitas, pues acompáñenme a hacer esta transplantación, ¿ok? Vamos a comenzar right now. Ok, amigas, vamos a comenzar con esta transplantación, porque estas plantas, úrgele, úrgele, porque a estas plantitas ya les cambiamos sustrato, porque yo no tuve el tiempo ya, antes del invierno, cambiarles el sustrato y se quedaron con el mismo sustrato todo el año pasado y lo que está restando de este año. Así que ya es tiempo de que nosotros, pues igual, les pongamos manita. Y vamos a comenzar primeramente con el sustrato, amigos. El sustrato, pues miren, muchas veces yo he visto muchísimos, y no es por echarle a nadie, pero es un ejemplo que yo estoy ayudando. A muchos canales dicen, el mejor sustrato para tus plantas de interior, el mejor. O sea, yo creo que con que demos una base de lo que es un sustrato para plantas de interior es suficiente y de ahí, pues conforme a tus posibilidades, pues tú hagas tu propio sustrato. Yo les voy a compartir el que yo estoy comenzando a hacer en este tiempo, puesto que ya lo he estado haciendo para otras plantas que ya no, ya trasplanté, que ya trasplanté, pero que no les compartí esa trasplantación porque, porque a veces el tiempo, pues no me, no me alcanza, amigos. Entonces, ya lo hago a la carrerita y pues ya no tengo tiempo de ponerles la cámara y filmar. Entonces, hoy vamos a comenzar primeramente con esta trasplantación, haciendo primeramente el sustrato. Y parte del sustrato que yo estoy haciendo para mis plantas de interior, como philodendrons, mosteras, potos, epiperium, como ustedes gusten y manden que ustedes tengan, pues todas a ellas les estoy colocando este sustrato en el cual yo le estoy colocando lo que se llama coco chip, ¿verdad? También hay fibra de coco que también le coloco un poquito. Aquí les estoy mostrando el coco chip, ¿cómo es que yo lo encuentro? Yo lo consigo este en peto. Aquí les voy a mostrar la, la, lo que es el, el empaque. Esta es la marca. Sí, viene, este viene en tres bloques en el paquete. Vean. Y créanme que honestamente yo no iba a filmarles, pero por eso ya había abierto yo el, el paquete. Le dije, no, sí, les voy a compartir esta trasplantación porque yo sé, amigos, que esto es motivación para ustedes, distracción, ¿verdad? Para muchos de los que me, que me, este, me hacen el honor de, de acompañarme en estos videos. Entonces dije, bueno, lo vamos a hacer para una charlita agradable mientras que hacemos la trasplantación. Y mientras, miren, es lo que estoy haciendo. Este viene muy compacto, el coco, el coco chip, y pues es nada más de desbaratarlo. También hay lo que les comenté, la fibra de coco, que también yo la consigo en Petco o en PetSmart, que son tiendas de, para mascotas. O sea, venden todo lo que es, este, pues, con alimento, este, cosas que uno puede ocupar para nuestras mascotas, ¿verdad? Y ahí es donde lo consigo yo. Y, bueno, aquí, pues, toca primeramente, pues, desbaratar el coco chip para que quede bien, bien, este, suelto. Aquí les quiero comentar una de las cosas importantes cuando nosotros tenemos plantas de interior, amigos, es que tenemos que procurar que nuestros sustratos sean muy sueltos, no como el de las suculentas, en el aspecto de que vamos a poner mucho inorgánico. Aquí es al revés. Aquí sí vamos a colocar más, este, material orgánico que inorgánico, ¿sí? En este sustrato vamos a colocar, este, más material orgánico, por ejemplo, en este caso, el coco chip, la fibra de coco, también puede entrar lo que es, este, el bark, que son como cáscaras de, este, ¿cómo le llaman a este? De pino, creo que sí son cáscaras de pino. Pit moss, también puede entrar aquí, tierra negra o tierra para macetas. Entre más cosas le pongamos orgánicas, pues, este sustrato va a quedar más, más rico en nutrientes. Y, por ejemplo, aquí, hablando de lo que es el coco chip, lo que es la cáscara de coco, que viene así en pedacitos, pues, esta no le va a agregar tanto nutriente a nuestra planta, pero nos va a ayudar con el efecto que hace la perlita en nuestro sustrato de suculentas, que ya ven que ahí, para que haya más, esté la tierra más suelta, ¿verdad? Aquí es el coco chip. Recordemos que nuestras plantas, como los bilodendron, las mosteras, tienen unas raíces de anclaje. Ellos les gusta mucho desarrollar este tipo de raíces aéreas. En determinados casos, ellas comienzan primero a anclarse al sustrato, y este sustrato, por ende, como queda tan poroso, para ellas, su raíz se desarrolla mucho mejor. Y es por eso que en los sustratos de plantas interior tenemos que buscar la manera de que haya un tipo de material que airee, que haga este sustrato más suelto para que la raíz no se apriete y, por ende, se desarrolle mejor, crezca más sana la raíz y también, por ende, o por consecuencia buena, nuestra planta va a crecer fuerte y sana y muy rápido, ¿ok? Aquí ya tenemos ya bien desbaratadito lo que es el coco chip. Ahora le voy a colocar, amigos, lo que es la tierra para macetas. Pues aquí la tengo. Ok, amigos, estaba grabando, pero el celular, el micrófono se descargó. Pensé que había tomado uno de los que sí estaban cargados y agarré el que no estaba cargado y estaba como lo que es abriable. Pero bueno, vamos a repetir lo que les compartí anteriormente. Como verán aquí, miren, ya tengo revuelto lo que es el coco chip con un poquito de sustrato ya preparado. Este que ustedes ven aquí a un ladito mío es el que yo acabo de adquirir. No es una marca muy reconocida, pero yo la encontré en Walmart. Me llamó mucho la atención porque viene el paquete grande. Trae productos de calidad y aparte es orgánico. Es por eso que a mí me llamó la atención y me traje dos paquetes de estos. Aquí les voy a colocar de todas maneras la foto y lo que contiene este sustrato que ya viene un poco preparado. Les comentaba anteriormente que a mí me gustó porque ahí estaba un paquete medio abierto. Yo creo que la gente lo ha abierto para ver la calidad de la tierra. Y vean esta calidad de tierra que viene súper porosita. Me gustó mucho que viene muy, muy suelta. Es lo que siempre buscamos en un sustrato. Es que sea un sustrato suelto, que no se apelmase, que no se haga piedra. Para que nuestras raíces, amigos, pues crezcan felices y contentas. Nada apretaditas, sino todo lo contrario. Que crezcan bien sueltas en el sustrato que nosotros le vamos a colocar a nuestra planta. ¿Alguien viene, amigos? No sé quién es. Bueno, como les decía, ya aquí ya coloqué lo que es el coco chip y también un poquito de lo que es la fibra de coco. Aquí les muestro yo de nueva cuenta lo que es la bolsa. Este material, que también es coco, viene súper pasadito, amigos. Vean esta porosidad, o sea, suelto, suelto. Esto le va a agregar a nuestro sustrato también más, ahora sí que soltura, más ligereza a nuestro sustrato. Y por ende, le va a ayudar mucho a nuestras raíces. La idea de hacer un sustrato bueno, de calidad para nuestras plantas de interior, es esa, amigos. La finalidad es esa. Es de buscar un término en el cual nuestro sustrato esté muy suelto, buscando insumos o materiales que sean más orgánicos que inorgánicos, como les comentaba en un principio. Y pues en este caso, yo estoy colocando este material que es súper sueltecito. Me encanta, me encantó. Desde que yo encontré este material, que es la fibra de coco así molida, me encantó la textura que deja a lo que es el sustrato para las plantas. Vean ustedes la soltura que hay. Y bueno, desde entonces yo desde que la encontré, dije, de aquí soy, de aquí soy. Y comencé yo a colocarle a mis sustratos, ¿verdad? Un poquito de ese material junto con el coco chip. Ya comenté anteriormente también que ese nos ayuda mucho para que nuestras raíces se anclen bien a lo que es el sustrato. A ellos les gusta mucho lo que es los palitos, porque en su estado natural, ellas crecen entre árboles, entre lo que es plantas que están como, que hay mucha varita, mucho palito descompuesto. Entonces a ellos les gusta mucho ese tipo de ambiente y de sustrato. Y es por eso que nosotros vamos a tratar de figurar un sustrato parecido al que tienen ellas en su estado natural, ¿verdad? Ok. Yo creo que ya con esa tierra está muy bien. Y bueno, en este caso le voy a colocar ahora un poquito de piedra pomes para darle un poquito más como de airación a nuestro sustrato, amigos. Permítanme. Aquí tengo lo que es la piedra pomes. Entonces, pues yo no le voy a colocar así en una exageración. Solamente va a ser poquita para que haya un poquito de, como les comenté, de airación. Vuelvo a repetirles, amigos, los sustratos que nosotros podemos hacer para nuestras plantas de interior no es necesario que sean completamente igual al que yo les pueda compartir aquí. Este es como nada más una base, por eso les estoy tratando de dar una explicación algo sencilla del porqué de cada uno de los insumos que estoy colocando en este sustrato. Yo, lo que yo puedo sugerirles o hacerles hincapié es de que ustedes formen su sustrato buscando materiales similares y si acaso no tienes a la mano uno de ellos. Pero si acaso sí tienes la posibilidad de adquirirlos, pues qué bueno, qué padre, ¿verdad? Si no, simplemente puedes buscar algo que se le asemeje, ¿verdad? En tu región. Por lo que, en estos tiempos, amigos, la verdad, ya no es tan difícil encontrar las cosas como lo puedo estar. Si acaso yo estoy aquí en Estados Unidos y me están viendo, no sé, en Costa Rica, en España, en México. O sea, no es este, no creo que no lo hay, ¿verdad? Pero a veces, pues sí, a veces, como me han comentado, a veces no viven cerca de algún lugar donde lo comercien. Pero, pues, podemos hacer un esfuerzo. Y si no, no pasa nada, si te falta algún material de los que estoy compartiendo, simplemente omítelo y con lo que tengas, ¿verdad? Lo puedes alternar con otro tipo de material que tú sepas que le va a ayudar. Aquí el chiste, amigos, es que nuestro sustrato tenga mucho palito, palitos compuestos, palito, tierra de monte, como le dicen en mi tierra, así le dicen tierra de monte. Simplemente es buscar que nuestro sustrato quede suelto, ¿ok? Bueno, ya aquí ya coloqué lo que es la piedra Gómez. Ahorita les voy a hacer una toma cerca para que ustedes vean cómo se ve más cerca, porque, pues, ahorita aquí no se ve mucho, ¿verdad? Pero, bueno, ahorita les hago esa toma. Ahora les voy a presentar esta, esta bolsita. Esta bolsita, amigos, que ya viene preparada para las orquídeas, también la podemos utilizar, muchos de los que vivimos acá de este lado del Chorcu, la utilizamos mucho para nuestras plantas de interior, que es este sustrato especial para orquídea, el cual, amigos, también es palito descompuesto, tiene lo que es el bark, el bark, amigos, es más que nada la cáscara del pino, vean ustedes, liturada, y eso es lo que estas plantas aman, ¿sí? También, como les digo, si ustedes no encuentran el cocochip, pueden utilizar también solamente este tipo de material, que es para orquídea. Igual, si no lo encuentran en esta presentación, pueden buscar en algún vivero donde les puedan facilitar este tipo de insumos, ¿sí? Y, bueno, así es como yo hago mi sustrato últimamente, amigos. También, en dado caso que ustedes no encuentren la piedra Gómez, también pueden utilizar lo que es la piedra volcánica o la barro, que hay, creo que, pues hay en rojo y creo que también en negro, cualquiera de las dos, puede ser trituradita, como en el tamaño que viene la piedra Gómez, vean ustedes, así también la podemos conseguir la lava rock. También viene en trozos muy grandes, pero ese no nos va a ayudar mucho, porque va a ser muy denso el sustrato, pero igual ustedes pueden conseguir alguna gravilla, como la que les estoy comentando, que es la lava rock, o el tesón, creo que también le dicen. También, este, con eso podemos hacer nuestro sustrato rico. Muy, muy, muy bueno. Ok, amigos, pues miren, ya está. Este, aquí está de atravesado, ya lo he quitado dos veces, se me ha olvidado. Bueno, ya por último, pero no menos importante, ya saben, el humus der lombriz. En este caso, pues para mí, este es el fertilizante, este, que yo más utilizo para todas mis plantas, desde lo que son suculentas, cactus y plantas de interior. Ustedes pueden conseguir también lo que es la gallinaza, también la bobinaza, o el guano de murciélago, que también dicen que es muy bueno. Yo aún no lo he encontrado, así en, este, aquí en mi localidad, pero también se puede conseguir por línea. Pero cualquiera de esos, este, fertilizantes naturales o orgánicos, son muy buenos, amigos. Siempre y cuando tengamos cuidado, porque como son, este, desechos de animalitos, viene muy fermentado, muy fuerte, y si nos pasamos, se nos pueden quemar las raíces de nuestras plantitas. ¿Sí? Ok, pues ya, amigos, este es lo que es el sustrato. Ahora vámonos a la transplantación. Ok, amigos, pues aquí tengo ya lo que es esta macetuki. Ok, amigos, vamos a transplantar por primera instancia este, que es un tilodendron caramelo. Vamos a cambiarlo ya, porque úrgele, amigos, pobrecito, se pasó todo lo que es parte del invierno con esta maceta y con poquito sustrato. Ahora sí que está, por obra y gracia del Espíritu de Dios, por obra y gracia de Dios, este tilodendron está viviendo, en serio, porque, en serio, que ya no tiene tantos nutrientes en su tierra, ya está muy pasadita, ya tiene mucho tiempo que yo se la puse, y pues ya lo veo a él un poquito tristón. A principios del invierno me le cayó como un honguito, no sé si logran verlo. Tiene como unas manchitas. Ya se detuvo eso, lo estuve tratando y vi que se detuvo, pero pues claro que sus hojitas quedaron así marcaditas. Pero bueno, ya es tiempo de darle su cariñito, y hoy es ese día. Y fíjense que este será por lo mismo de que no ha avanzado. Este, tiene un, ¿cómo le diré? Muy este, no ha sacado ninguna ramificación nueva, no ha sacado ni siquiera un hijuelo por ahí, que de puro chiste, o sea, se ha mantenido él, afortunadamente, pero no me ha sacado ningún bebecito él. Él está solito y solo aquí en la maceta, tratando de sobrevivir, amigos, porque puro riego, puro riego y un poquito de fertilizante que le puse hace como un mes, y eso es todo, pero hoy es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Y lo vamos a trasplantar, amigos, para que él vuelva a agarrar fuerza, amigos. Ya está, pobrecito, vean, vean su raíz. Está bien suelta esta tierra, porque les digo que yo procuro siempre que el sustrato esté así, miren, ¿ves? Este sustrato ya es viejo, amigos, y vean cómo está de suelto. No está nada, nada, nadita, empalmado, este hecho roca, para nada. ¿Sí? Ay, mamá, me vengo cayendo. Vamos a colocarles ahora este nuevo sustrato. Yo creo que este que preparamos ahorita va a ser nada más para él, porque la maceta sí está un poquito grande, amigos. Este, no importa, tenemos suficiente material para hacer más. Afortunadamente y gracias a Dios. Insiste que ya quedan ellos, amigos, porque, hijo, eso, ya, urgí, amigos. Ahora aquí a la mitad de lo que es la maceta le voy a colocar un poquito más de humus de lombriz y sobre lo que es pegadito a la raíz, para que absorba más nutrientes, amigos, ahorita que lo estamos sembrando con un nuevo sustrato. Aquí está la raíz ahorita a flor de piel y aprovechamos para colocarle, no directamente a la raíz, pero cerca de la raíz. Recuerden que si nosotros colocamos el fertilizante directo a la raíz, pues la podemos quemar, así sea un fertilizante natural como el que es el humus. Entonces hay que tener cuidado. Hay que darle su cariñito con sus fertilizantes, pero siempre leyendo instrucciones e informándonos qué tipo de fertilizante estamos colocando. Al igual que los congicidas, amigos, es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado para cuidar nuestras plantitas. Listo, amigos, este ya quedó. Vean este chulo pechecho del mocho de mamá. Sí les dije, ¿no? ¿Cuál es? Este es el pilo de Endron Caramel. Porque va a decir, pues no tiene nada de caramelo. Pero, amigos, cuando saca sus nuevas hojas, están como cafés. Miren, esta, tal vez ahí en la cámara se ve más verde, pero por la parte de atrás tiene ese color caramelo que los distingue. De hecho, sus nuevas hojas cuando salen, se ven así, literal, como un caramelo, amigos. De ese color caramelo bien bonito. Bien bonita las hojas. Y por eso me encanta. Tiene mucha similitud con un epiperium pinatum, pero no lo es. Está muy bonito, ¿verdad, amigos? Ay, a mí me encantan los filo de Endron, amigos. Porque son plantas que más crecen, más atractivas se hacen y muy, ¿cómo les diré? Como muy elegantes, no sé. A mí se me da esa impresión con los filo de Endron. Ok. Amigos, ahora vamos a transplantar estas monsteras que tengo. Son las monsteras Thai. Estas, amigos, yo las tengo ya desde un buen ratito en esas macetas. Y ya no quiero que estén ahí porque con el tiempo, como ellas vienen en pura fibra de coco, con pitmos, pierden mucho nutriente, amigos. Entonces, yo ya tenía rato queriéndola transplantar también. Y dije, ok, creo que hoy es tu día. Hoy, es hoy, es hoy. Para trasplantarte también. Ven ustedes esta obesidad, amigos. De estas tengo dos. Aquí tengo la otra, vean. También ya bien grandecita. Estas dos las voy a juntar, amigos, porque quiero que vayan creciendo. Ahora sí que, como hermanitas, juntas. Esta ya la había yo cambiado el sustrato, amigos. Pero he decidido ahora sembrarla aquí a las dos juntas en una maceta amplia para que ellas tengan, ahora sí, espacio suficiente para desarrollarse y que crezcan hermosas como la grande que tengo yo allá. Yo tengo otra ya grande ya de mucho tiempo. Yo creo que tengo como unos tres años con ella. De hecho, aquí ella la compré, yo creo, como de este tamañito. Pero, ¿saben una cosa, amigos? Es muy triste ver cómo devaluan una planta. Esta planta, cuando yo la compré, yo la compré como, sí, fue hace tres años que la compré. Me salió en 350, me parece, o 450, ya no recuerdo. Sí me costó súper cara porque esta era una planta que estaba muy, muy cotizada. En su momento, creo que los que coleccionamos plantas, siempre fue como la meta de todos tenerla. Pero, afortunadamente para unos y tristemente para otros, el chiví la trajo. La ha estado trayendo muy barata a comparación de lo que cuesta, ¿verdad? Lo que era, en verdad, su costo. Y creanme que se me hace como, me da como tristeza ver cómo devaluaron el centro comercial esta planta. Porque, pues, yéndonos para atrás, amigos, como les estaba comentando, era una planta muy codiciada por su belleza, ¿verdad? Porque es una planta muy bonita por sus colores, que tiene esa variación que la define y que la hace única, ¿verdad? Está dentro de todo. Esta monstera está dentro de la categoría de las plantas de alta gama, por decirlo, o más bien dicho de, ¿sí? O sea, estaba en la categoría de las plantas de alta gama. Y, pues, tristemente, HIV la empezó a, pues, a industrializarla o moverla, a traerla a sus centros comerciales y la malbarató, amigos. Y, pues, sí, empezaron, empezó un furor en los grupos de plantas de que estaba la monstera Thai en HIV y que quién sabe qué. Y ya todos ahí, pues, contentos, ¿verdad? Presumiendo que ya tenían la monstera Thai. Pero yo siento, amigos, que qué chiste tiene, qué chiste tuvo que obtengan una planta que ya no les costó o ya no tiene el costo real que tenían, ¿me entiendes? O sea, ya pasó de ser una planta de alta gama, por decirlo de alguna manera, o de colección, a ser una planta común. O sea, ya para comprarla en 50, 40 dólares, para muchos que coleccionábamos plantas, ya esta planta ya no tiene ese valor. Ya se nos hace como triste. Más que nada se nos hace triste ver cómo la devaluaron tanto. Y, pues, sí, mucha gente estaba feliz de que no se la podían creer, que la tenían, ¿verdad? Ya en casita, pero, pues, a un precio muy, muy bajo. Y, pues, ya no tiene el mismo valor, ¿sí? Me explico, no es hablar soberbia ni nada, pero sí, este, ya siento como que yo digo, y no solamente lo digo yo, lo decimos varias personas que nos dedicamos a esto, que qué chiste tiene ya tener una planta de estas si ya te cuesta 40, 30, 50 dólares, cuando esta planta, pues, no bajaba de los 300 dólares, ¿sí? O sea, ya, ya no, ya no tiene ese, ese, ese valor. Aunque la planta sigue siendo hermosa, ¿va? Pero ya no tiene ese valor, ¿sí? Este. No quiero que se malinterprete, o sea, decir, no, tal vez a lo mejor van a decir muchos, ay, no, pues, como quiera vale, es una planta muy bonita. Sí, yo no estoy diciendo que ella no sea bonita, ni que no valga la pena tenerla, ¿sí? Lo que sí se me hace triste es cómo la devaluaron tanto y también mucha gente que se dedica a la venta de esta planta, a tenerla por cantidades muy grandes y que de repente ya se devaluó cuando ellos tenían la esperanza de obtener ganancias. De esta planta, ¿verdad?, ya no la van a tener porque ya mucha gente va a decir, no, pues, yo mejor me voy a esperar a que Chibi la traiga en 40, 50 dólares. Y todas esas personas que se dedican a vender este tipo de plantas, pues, ya no van a mover tanto sus plantas porque, pues, ellos las estaban evaluando en 300, 200 dólares y, pues, ahora ya no. ¿Sí me explico? O sea, esto más que nada sí afectó mucho a la gente que se dedica el 100% a la venta de plantas de interior, ¿sí? Entonces, este, a eso me refiero yo, ¿sí? No es que la planta, si no valga la pena tenerla porque sí es una planta muy bonita, pero hablando en el valor monetario, ¿verdad?, y este, y en el valor que se le pudo, que se le podía dar en el ambiente plantil, pues, ya se devaluó bastante. Y con el tiempo, amigos, este, muchos de los que coleccionamos plantas nos hemos dado cuenta de eso, que una planta sale mucho tiempo, sale y se hace muy trend y, pues, está evaluada muy cara, pero con los pasos de los 2, 3 años baja de precio porque la empiezan a industrializar y la devalúan. ¿Sí me explico? Eso no se me hace justo. No se me hace justo para la gente que trabaja para cultivarlas y que se pone a, con la esperanza de obtener ganancias, ¿verdad? Ya, ya con el paso del tiempo, ya se quedan con los precios muy abajo y no recuperan lo que invirtieron en la producción de estas plantas. A eso me refiero. Hay otro tema, un punto también a mencionar, de la gente que comienza en la venta de plantas. Yo, vendiendo plantas, yo creo que tengo como los 4, 5 años. No me dedico al 100, siempre se los he dicho, yo no vivo de la venta de plantas. Me gusta porque como las propago y se me hacen muchas. Entonces, hago propagaciones para no tener tanta planta ahí y, pues, se haga un despapalle, la verdad. Entonces, prefiero venderlas a un precio que yo siento que es justo por la planta. Tampoco la devalúo por lo mismo porque sé que otra gente la tiene también y yo no la quiero dar barata para que la otra persona le pierda. Me explico. Es algo, es un tema muy triste y muy controversial que hemos visto en estos últimos años en lo que se refiere a la venta de plantas. Vean esta velocidad, amigos. Vean esta velocidad. Me voy a detener un poquito a tocarles bien ese punto en lo que estoy sembrando. Este Philodendron Golden, ¿se llama? A ver. No, este es un Epiperium Pinatum Gold Plain. Que también, ahí está todo enrañado porque lo compré desde el año pasado, antepasado, no me acuerdo, amigos. O sea, es que a veces compro y compro y compro y ahí se me van quedando, amigos. Y vean, voy a estar en su macetita que la compré. Y ya por eso ya me urgía cambiarles el sustrato. Sí, amigos, retomando el punto. Tocante a la venta de plantas, amigos. No sé si mucha gente que entra a mis canales se dedica a eso. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor quién sabe. Pero me gusta, sí quiero tocar ese punto porque si nosotros como coleccionistas y que nos gusten las plantas, podamos tener esa conciencia de que cuando tú compras una planta, no le regates tanto a las personas que se dedican a eso, amigos. Vuelvo a repetir, yo no me dedico el 100 a vender, pero sí es muy triste que tú invertiste tu tiempo. Lo estoy diciendo como yo, o sea, personalmente, personal. Que invertes tu tiempo, pues también material, ¿verdad? Los insumos porque les ponemos sustratos de calidad, les damos, los que las cuidamos. Y todo eso, amigos, pues genera un valor, ¿sí? Tanto monetario como sentimental hacia la planta, ¿no? Y luego mucha gente que se está empezando a empapar en este tipo, en este ambiente del mundo plantil. Pues es que es un mundo que sí te cautiva y comienzas a querer tener de todas y pues entre todas ellas, pues plantas de colección. Y mucha gente las quiere comprar súper baratas que la gente que las vende, en este caso no voy a poner yo, que uno se las malbaraté. Y la verdad, amigos, no es justo porque si nosotros como coleccionistas plantiles tenemos esa conciencia de que una planta que tú tienes en tu casa, batallas con ella y que no le hayas y la cuidas y que la fertilizas, todo eso también la hace la gente que se dedica a vender. Y hay mucha gente que quiere tener plantas que son caras, que saben que son caras y las quieren obtener por un precio módico cuando la persona que se la está vendiendo, pues no la consiguió ni tampoco barata, le consiguió en un precio alto y pues también todo lo que le invirtió en el cuidado de la planta. Ahora, yo me voy a poner otra vez en ese ejemplo que yo tengo plantas, no tengo muchas, pero de alta gama y de repente me llega gente y quiere que yo les malbarate las plantas, pero ellos no saben todo el trabajo que implica estar cuidando a las plantas, ¿no? Entonces sí se me hace como injusto y creo que debemos tener conciencia todas las personas de que cuando vamos a un vivero, sobre todo cuando vamos hacia algún vivero, no regatearle al viverista, sino respetar su trabajo, amigos, su labor que tiene, porque tú te estás llevando una planta sana, ¿sí? Tú vas a denigrar a la planta y el trabajo de mucha gente. ¿Sí me explico? Espero que esto no se tome a mal, sino que sea para bien, amigos, lo que les estoy platicando es algo que hemos notado últimamente los que nos dedicamos de mucho tiempo atrás a coleccionar plantas y a vender. Como les digo, yo no vendo, no es mi negocio, lo hago porque me encanta, porque me propago, porque se me hacen muchas y pues así. Y como ya tengo mi clientela, a veces me hablan, oye, Sibón, ¿tienes esta planta? Yo sí, no tengo, pero te la puedo, la tengo, pero no la he propagado. Cuando la propago, ¿qué? Te hablo y así, ¿verdad? Pero hay gente en mi región, en mi área, que sí se dedica al 100% y que pues es un business, ¿sí? Y para que la gente que esté así alrededor, vaya y le diga, oye, pues dame la más barata, ¿no? O sea, tú vas, si tú vas a un H-E-B, a un Home Depot, a un Lowe's, te cuesta 40 dólares la planta y la pagas con todo y taxa si no reniegas. ¿Por qué renegarle a la gente que está haciendo su luchita por alrededor, alrededor, o sea, independientemente, ¿sí? O sea, se me hace injusto, amigos, no darle el valor, simplemente porque quieres tener esa planta todos, en su momento queremos tener todas esas plantas. Cuando vemos algunos canales que tienen bastantísimas plantas, pero detrás de todo esa escaparate que ustedes pueden ver en algunos videos, porque hay personas que tienen unos jardines hermosos, tienen muchas plantas muy hermosas, pero no saben ustedes la inversión y el tiempo que conllevó que ellas tengan eso. No lo tuvieron de la noche a la mañana, ¿sí? Voy a mencionar una de ellas, es Ivette Suculentas. Ella tiene un vivero hermoso, amigos, pero ha sido también el trabajo de muchos años y también de mucho tiempo de inversión de entre su esposo y ella y también, este, inversión económica, ¿sí? Sería triste que ella, por ejemplo, dijera, voy a vender a estas plantas y que les digan, oye, pues dámela al batán, porque tienes muchas, ¿no? Entonces, dámela, si cuesta, el valuo de la planta cuesta 20 dólares, oye, dámela a 5 dólares, ¿no? Porque tienes muchas y, pues, no veo que tengas necesidad. Amigos, no es por necesidad, es también hay que tener la conciencia de darle, de veras, amigos, el valor que merita la planta, ¿sí? Yo creo que si tú te pones, ahora nos vamos a ir de lado emocional, amigos, si nosotros, las plantas, nos dan ese aliento, esa terapia, nos sacan del estrés, como ustedes gusten y manden, lo que ustedes sienten cuando están con sus plantas. Entonces, ¿por qué no pensar, yo voy a comprar esa planta porque vale la pena, porque esa planta a mí me va a llenar de alegría, de felicidad, de satisfacción, de cuidarla y de bla, 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 ¿sí? Yo siento que por ahí tenemos que irnos en tener esa conciencia de darle el valor a la planta tal como lo amerita. O simplemente, primeramente, por ser un ser vivo, que a lo mejor no es como un perrito, va como un gato que reaccione y todo, pero nos provoca casi la misma emoción, la felicidad que una mascota, ¿sí? Entonces, ese es el punto al que yo quiero llegar, es que nosotros como comunidad no devaluemos las plantas, ¿sí? O sea, si la persona aquella te está dando la planta tal, es porque ella, ese es el valor que le quiere dar. No crean que a veces es porque uno quiere ganar. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios acerca de mí, de que dicen que, ¿por qué vendo plantas si yo no necesito? No es que necesite, amigos. El hecho es que a mí me gustan mucho las plantas y de repente ustedes también, yo creo que lo han experimentado, se hacen de mucha, o sea, se le hace mucho follaje, entonces ya llega un momento que ya no sabes hacer con tanta planta, entonces, ¿qué haces? Ni modo de tirarlo. Entonces, ¿mejor? ¿Ah? Ah, entonces es mejor. Mande. Ya llegó el tóxico. ¿Qué andaba? Ahí voy. Ya llegó Don José, oigan. Este, ahorita le seguimos porque ya me descontinué. Aquí me descontinué. Ya me desconcentré y aquí está Pop saludándoles. Este, ¿qué fue? ¿Cuánto parte? Amigos, como notaron, por fin interrumpida y no terminé este, el tema que estamos tocando, pero vamos a hacer otro video y continuaremos con el tema. Amigos, pues ya estamos en otro día porque pues ayer este Don José pues llegó y ya les he dicho muchas veces, amigos, que cuando este señor llega, ya no quiere que esté aquí, él quiere que ande allá con él, como salero en medio de él. Y pues ya dejé aquí todo arrumbado y pues hoy vamos a continuar, amigos, con este, a sembrarlo en nueva maceta. Aquí tengo ya la maceta. Bueno, en realidad no es una maceta, ya saben. Solo que todo es maceta, todo es maceta. Por lo regular siempre les hago los edificios con este, con el drill. Ah, acá está. Este me traigo. Bueno, amigos, este, pues esta no es una maceta, es un bote que yo encontré ahí en el Dollar Tree y pues ahí me traje varios porque pues eran blancos y me gustan las macetas blancas y por eso dije, ah, pues si no me le hago los hoyitos y ya es una maceta. ¿Saben? El lema. Todo es maceta, todo es maceta. Ups, creo que estoy haciendo dos. A ver. Oh, no. Ah, no. Pensé que eran dos macetas, amigos, pero no. ¿Saben que tiene doble base? Oh. Es que son como para los hielos, amigos. Porque la agarré donde estaban los racks donde está todo lo de primavera y verano, ahí. Y yo ahorita que estaba haciendo así, dije, pasaba uno y luego pasaba otro. Dije, acá digo, creo que estoy perforando dos en una, pero no, es la misma maceta. Bueno, la misma, el mismo bote. Listo. Vean. Ya quedó. Qué padre que tenga doble así, porque pues si se quiebra el de una parte, ya tiene la otra. A ver, sí. Ok. Ahora sí, a ponerle el sustrato. De hecho, las plantas de interior creo que no son tan sigilosas, no son tan chocantes en lo que se refiere a sustratos, ¿verdad, amigos? Ellas son bien nobles. Nada más con que les des un buen riego, una buena ubicación, la tierra o el sustrato sale sobrado. Más que nada, en ellas es importante la ubicación y el riego, porque ellas, en donde quiera, en cualquier sustrato, se van a arraigar. Claro que si les pones un sustrato muy, muy denso, muy apretado, ahí sí no, o sea, no se va a morir, pero tampoco va a crecer. Y cuando le pones cualquier sustrato con diferentes insumos, del que tengas, palito, descompuesto, coco, fibra de coco, coco chip, perrecitos de pino, lo que sea, pues allá, ellas son bien agradecidas, o sea, ellas de volada, crecen. Y eso es lo que andamos haciendo ahorita, poniéndolas guapas ya, porque, sí, me había atrasado mucho con ellas, amigos, es que por estar acá con las suculentas, se me va el tiempo y las he descuidado un poquito a ellas de no darles su manita de gato en trasplantes y cambiándoles lo que es el sustrato, ¿no? Pero esperamos en Dios que ya con este sustrato nuevo, pues ya le avancen, crezcan chulas, hermosas, mamá, así mero, vean, ya quedó este hermoso, filodendron, no, este hermoso, epiperium golden, se llama, ya quedó, ahora vamos con la siguiente, amigos, quiero enviarles muchos saludos a los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta hermosa aventura plantil, donde, pues, nuestra finalidad es más que nada pasarla padre, ¿verdad? compartiéndonos entre unos a otros, el amor por las plantas y sobre todo, este, un poquito de conocimiento de ellas, recordemos que no nada más es que yo esté aquí como el perico, amigos, también me gusta que ustedes interactúen y que también compartan parte de su conocimiento, cómo es que ustedes las cuidan, ¿verdad? ¿Qué les ha resultado que no? Para que, pues, también se enriquezca más, más el canal con nuestros conocimientos diferentes que podamos tener, nuestras experiencias diferentes acerca de nuestros climas, nosotros podamos compartir qué es lo que nos funciona, qué es lo que funciona, lo que no funciona y así mero. Miren, este epiperium, amigos, es un albo que ahí va para arriba también, ya se le están viendo sus hojas así cortadas, aquí les pongo el nombre de cómo se le llama a eso porque a mí se me olvida, pero sí tiene, tiene un nombre, este, se le llama de alguna manera a ese tipo de, a las cortaditas estas. Listo, ya quedó la otra. Esta ya muy pronto va a ocupar tutor. Ahorita lo que me estoy concentrando más que nada es cambiarles el sustrato, amigos, cambiarlas de maceta y cambiarlas el sustrato. Ya, unos días más, buscaré unos palitos, unos tutores para colocárselos para que él ya vaya, para que todos vayan ya pegándose en el tutor y no se cuelguen, ¿verdad? Pero mientras, así lo dejamos. Y bueno, voy a continuar con otro. Aquí voy a colocar, amigos, ahora un stem. Philodendron Fire, Golden Fire, 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 algo así. Golden Fire, creo que se llama él, que también ya está empezando a crecer y pues ya es tiempo de cambiarlo de maceta porque esa maceta donde lo tengo está muy chirris, muy chirrimirris. Entonces, hay que, hay que ya darle más este, más, ¿cómo se dice? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hay que darle más espacio a su raíz para que se vaya desarrollando mejor. Ya se me está acabando esta cosa, amigos, y todavía me faltan dos Philodendrons. Voy a tratar de hacerlo rendir porque me faltan dos Philodendrons. Me falta un José Bono y me falta un White Princess que el pobre ya urge, urge en verdad, SOS con ese pobre porque ya está más para allá que para acá. Entonces, este, ya sí o sí lo tengo que cambiar hoy y ya llevármelas todas para el lugar donde ellas van, que es en aquel lado, allá atrás, en esa zona, es donde yo las coloco a todas porque en esa parte a mí me da toda la tarde, amigos, toda la tarde sombra y se genera un microclima muy agradable y muy óptimo para ellas. Entonces, ya, este, para llevarlas para allá pero ya con su tierra nueva, con su macetita nueva y todas felices y contentos porque ya tienen nuevos sustratos. Vean, ya me acabé en la primera bolsa de esto. No me rinde a mí la tierra, amigos. No me rinde porque hago una sembradera. Una sembradera de plantas, amigos, en esta temporada. Yo me la paso sembrando todas las temporadas. Yo solita me río, amigos. A mí misma, a mí misma. Pues, los que alcancemos a sembrar, amigos, ya hago de todas maneras, como quiera el José Bono, no está que urge, pero el princes, de veras, que pobrecito, ya urge cambio. Miren, está bien triste. Una, porque lo dejé aquí ayer en la tarde y se pasó todo el día aquí y, pues, como que más se entristeció porque aquí pega mucho sol y, obvio, que ellos no son de mucho sol, aunque tiene la malla, no es una sombra adecuada para él. Y, pues, como ya anda medio atrasadito y luego con el sol que le dio hoy el día, pues, ya se puso más triste, pero lo bueno es que ellos los riegas y de volada resurgen como el ave fénix. Así es, amigos. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, eso digo yo. Vamos a sembrarlos. Vamos a sembrarlos y primero Dios. Y primero Dios, amigos, ellos van a progresar. Y, bueno, vean ustedes esta tristecidad. Es lo malo de cuando vienen de tienda, amigos, que miren, es pura fibra de coco esto. Yo pienso que ellos los hacen crecer con puro fertilizante en ese tipo de sustrato porque lo que es esta fibra de coco, amigos, es lo que les estaba comentando a un principio. La fibra de coco, tanto como el coco chip, les ayuda mucho a que la raíz crezca suelta y, por ende, pues, ellos crecen rápido. Y yo es lo que me he dado cuenta que todas las plantas, todas las plantas, los filodendros, todo lo que es hojas verdes, hojas verdes con boca más azules, o sea, todo lo que son hojas de interior, o sea, plantas tropicales, traen ese tipo de sustrato y si uno no las cambia, amigos, con el tiempo se van deteriorando porque ya no están recibiendo esa misma nutrición que se les dio por medio del fertilizante porque eso es lo que hacen. Las ponen en ese tipo de sustrato que no tiene tanto nutriente pero sí les agregan mucho nutriente con el fertilizante y, pues, la raíz va creciendo rápido, muy bonito, la planta y todo porque, pues, es muy suelto el sustrato. Pero cuando llega a casa y si uno no tiene el cuidado de hacer esto, lo que estoy haciendo ahorita, pues, se ponen medias tristes y se atrasan como ella que ya estaba más para allá que para acá. Pero ya, regándole, amigos, se volvió a recuperar y creo que sí me va a alcanzar para el Golden Fire. Sí, vamos a cambiarlo. No sé si me alcance para el otro, sino hasta aquí le dejamos. El chiste es que yo les quería compartir mi actividad haciendo el trasplante de estos hermosos filodendros que al fin y al cabo, amigos, ahorita no están súper hermosos. Bueno, este sí, pero este y este están un poco tristes, pero así es este asunto, amigos. No todo es perfección, como les he dicho y que todo va a estar perfecto y bonito en el jardín. Hace poco llegó una persona aquí y vio mi jardín de lo que es tropical. Pues yo, amigos, la verdad, yo lo que hago es que corto todo lo corto para que renueve. Muchos, no todos, pero sí, la mayoría los corto y en una temporada pues mis plantas están pues todas pachichis, o sea, todas rasuradas y cortadas y pues no, no se ven exuberantes, pero ya para finales de mayo ya mi jardín vuelve otra vez a tomar forma y la persona esta me dice así de que, ay, como que a ti no se te dan mucho las hojas, se te dan mal las suculentas, ¿verdad? Y yo, ay, amigos, parece que yo nací, me hizo, me dio a entender como que yo apenas nací ayer, amigos, yo crecí, no quise entrar en detalle con ella, simplemente le digo, es que yo me he dedicado últimamente más a lo que es suculento, pero en realidad no, amigos, o sea, también le he hecho un ojito a mi jardín tropical porque me encantan, yo vengo del trópico, amigos, ¿cómo creen que no voy a querer o a tener el cuidado con ella? Si amo lo verde, es por eso que a mí me gustó mucho la ubicación de esta casa cuando yo llegué, por eso me quedé en esta casa por varios años porque tiene una buena ubicación para las plantas tropicales, cosa que en otras casas no se me daba y pues la verdad yo al principio siempre corto, corto todo y que se renueve y ya para a mayo, junio, ya están nuevamente todas renovadas y grandes y bellas y no es que no sepa cuidarlas, amigos, yo vengo de la cuna, de las plantas verdes, soy de Veracruz, amigos, ¿cómo puede pensar esta persona que no voy a saber, amigos, cuidarlas si yo nací en una hoja? No, o sea, yo crecí con las plantas, yo rodeada de plantas, mi abuelita, que en paz descanse, mi madre, toda la vida tuvieron y pues yo ahí aprendiendo, hay amigos, me traigo la tierrilla, pues yo ahí, amigos, aprendiendo, aprendiendo a cuidarlas, entonces sería el colmo que de donde yo venga no sepa cuidar una planta, aunque hay personas que son de mi tierra y la verdad no dan pie con bola porque no les gustan las plantas, pero yo tuve el privilegio o la bendición de que a mi madre le gustaban y a mi abuelita, entonces pues ese ejemplo y esa manera de vivir rodeada de plantas pues se me quedó, se me quedó muy arraigada y pues como les comento de que yo cuando llegué a esta casa dije, esta casa la voy a llenar de plantas porque tiene muy buena posición, cosa que en otras casas no me pasaba, amigos, porque a mí me pegaba mucho el sol y no lograba tener la vegetación que tengo ahorita en este jardín, ¿sí? Pero anyways, cada quien piensa lo que ve y no sabe ni qué onda, aquí andamos, pues ya amigos, ya terminé, yo creo que ya el José Boudon lo voy a dejar o ahorita preparo un poquito, pero, híjoles, ya no tengo, híjoles amigos, ya no tengo coco chip, entonces este lo vamos a dejar para nuevo aviso, de todos modos, de todos modos tiene muy buen sustrato porque yo les puse buen sustrato ahí cuando lo corté y lo puse ahí, pues creció, o sea, se pegó muy bien, se arregó, solo que quería cambiarlo ya para que crezca más, ¿verdad? entonces, entonces, pues ahí lo dejé, pero bueno, ahí se va a quedar y pues hemos terminado este pequeño video, amigos, no fueron muchas las plantas que hoy les estoy compartiendo en este trasplante, pero igual, tenía ganas de compartirles un poquito de lo que son hojas, amigos, lo que son este, plantas tropicales, porque a veces como que me concentro mucho, a veces como que me concentro mucho en subirles videos de puras suculentas y pues ustedes saben que no nada más cuido suculentas, también me encantan las hojas, ¿verdad? lo que son las plantas tropicales y pues hoy quise compartirles un poquito, ahorita como les digo, honestamente, estas plantas no están en todo su esplendor, pero espero en Dios y la paciencia y la sabiduría para volverlas a ponerlas bellas, a cuidarlas, ¿verdad? como ellas merecen y es por eso que hoy dedicamos este video a trasplantarlas para que ya comiencen ellas a florecer. Ok, aquí voy a colocar ahí esos perros, amigos, disculpen si oyen el ladrido de los, son los hijos de Nala, sí, son unos tremendos que no se callan, viven peleando, quieren salirse del cajón, los tenemos en un cajón porque amigos, sí los sacamos a jugar, pero amigos, si los dejamos mucho tiempo y no los cuidamos, hacen un desorden, mucha travesura y ya me han hecho varias, entonces prefiero a veces tenerlos ahí, pero como que ellos se aburren, así están, pelean, ladran, juegan y de repente chillan que se quieren salir, pero no los saco muy seguido, amigos, es como por ratitos nada más, y yo creo que ahorita ya es hora que también ya los voy a sacar porque ya está bajando el sol. Ok, déjenme traigo mis otros dos filodendros para terminar este video. Ahí está, amigos, vean, amigos, voy a colocar esta de este lado y este guapo, y este guapo de este lado, ay, aquí detrás de la jungla. ¿Cómo creen que a mí no me va a gustar esto, amigos? ¿Cómo creen que yo no voy a saber cuidar esto si de aquí vengo? Me encantan las plantas, me encanta ver ese verde, ese juego de colores y formas verdes de diferentes colores, diferentes intensidades de verde, entre matices, entre variegaciones y cosas así como creen que no me va a gustar, amigos. Y pues por eso que hoy les subí este video de trasplantación. Agrego, las palabras que a veces yo digo, amigos, no es que yo no las sepa pronunciar, simplemente me gusta jugar con las palabras, no es que yo no sepa que se diga trasplante, no es que yo no sepa que se dice entonces, porque siempre digo trasplantación o digo entonces, pero no es porque yo diga así, es un juego, amigos, de palabras, sé que se dice entonces, como también que otra palabra digo yo mucho jugando, son muletillas que yo pongo, amigos, simplemente como para jugar, no es porque yo hable así en realidad todo el tiempo, es parte del show, como es. Los vecinos, amigos, ya saben, los vecinos escandalosos que tengo, que son los pájaros, a veces se emocionan, empiezan a la algarabía. Bueno, amigos, pues ya hasta aquí dejamos este video, espero que les haya gustado, les haya inspirado, motivado, entretenido, un ratito, escuchando esta cotorra de naranjal, pues sí, amigos, es que así nos dicen allá en Veracruz, que somos cotorras de naranjal o cuches de naranjal, porque hablamos mucho. Anyways, pues hasta aquí dejamos este video, ya saben, me describo de ustedes no sin antes dejándoles muchos de estos coloridos suculentos plantiles o plantiles suculentos y muchos abrazos de amor, de amor, de amor, de amor, y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye. Y ahora sí, vámonos para allá, mijas, vámonos, vámonos para su lugar, para regarlas y que queden guapas de bellas. Ya, hasta aquí se queda este video. Bye. Chau.